Vení pues hombre Pues está lleno huevo Vamos a clavar En Cartagena hasta los pájaros mendigan Vení pues hombre Hey mono Mono Ajá Preparar bolas Tomen huevo Esa fue nuestra desayuno hoy Tal vez mucha gente entonces no Eso paró Tropipipi cara En Cotec Mar estamos Y vamos a entrar Están todos los genios Que se piensan diseñan Todo lo que se necesita para un buque O cosas especificas Cotec Mar Dibujantes, artistas, ingenieros De todo Ponelo Se quedó sin frenos y se metió a la ciudad Esto es lo más grande Que están haciendo ahora El del fondo lo están reparando Este lo están construyendo desde cero Y aquí que vamos a tener Iván En este espacio Vamos a tener el área de los camarotes De la tripulación De los oficiales del grupo Y las cámaras de los oficiales El barco 20 de julio El barco 20 de julio El barco 20 de julio Tienen 8 posiciones Tienen 8 posiciones Para hacer reparación Se pueden bajar Se pueden bajar Se pueden bajar Pero no pueden estar en Colombia Porque no tienen visa Y esas cosas Aquí lo están subiendo Están subiendo el barco Con un sincronizador Las cosas verdes Son motores que sincronizan Y van subiendo el barco despacito El Atlántico El Atlántico Maravilloso Benditos fueron Con dos mares El astillero más grande Que tiene Colombia Estos son los pequeños Estamos llegando Pues no, desde hace rato Estamos en la escuelita En la escuelita militar Bueno Eso es un tour Que no pagamos Por supuesto Ahí va la soldada Ay no Vamos por acá Ya nos vamos a poner el chaleco Y nos vamos Para allá para el corte Ay no Ay no Seto Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Este es el buque Malpelo Este es el buque Y este también está el Quindío Esa es la campanita que suena normalmente Ahí entonces puede llegar alguien Los saludan Que puede ser alguno de ustedes Aquí es el almorzadero Creo Malpelo 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 Al ártico También por acá Baena dale Y estas son todas las placas Cuando quieran sigan por acá El buque Y este es el ¿Qué? Gracias capitán Frijolitos A bordo Y vamos a comenzar Tienen cocina La buena cocina Por abajo quedan los camarotes No se si por ahí Por aquí Por aquí tienen la cámara de Oficiales creo que se llama Es que es una salita Televisión Tienen todo el tiempo televisión Por satélite Cámara de suboficiales ¿Tiene cantina? Tiene cantina Cantina Los primeros auxilios Los primeros auxilios Y Y el buque debe moverse Encima O muy cerca Para no arriesgar la seguridad Eh Marineros A ver Les puede contar un poco más Acerca de los usos Ya del desarrollo Del radar El principio del radar a bordo Y también algo sobre la Carta electrónica Eh En el centro Lo que les decía Del El compás magnético Es el magistral Que lleva la navegación Por el principio de la brújula Magnetismo Estos son sensores de clima Hay sensores de viento Y de humedad Y arriba Está el radar Del cual vamos a hablar ahorita Entonces Esa antena Cada vez que gira Mientras gira Genera pulsos Ajá Y va identificando Los obstáculos Que hay alrededor Al lado de las antenas Se ven las luces Se duermen El jefe Capitán Oye Uy si habéis sentado trabajando Listo Alilenso Palitos de gol Jajajaja No dejan Enseñamiento Ah buen día Por lo menos Cuidado ¿Cómo está la vuelta? O Neil Buenos días ¿Nunos días Es decir Necesito Es decir Es decir O No 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 ¿Qué esperas? A ver, me llego a gusto almorzando ¿Almorzando? ¡Muchas gracias! Muchas gracias Ya, hemos terminado más o menos Más o menos Me he estresado ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ey! ¿Cuáles son? Me he estresado Vamos a darle un cariño a la amiga ¿Dónde se decide? No, no hay tiempo Ay, ¿cómo es que nos vamos a darle un cariño? No, expresa a la negrita que tú hiciste la mala de mi niño ¡Ay, buen puta! ¿Qué hizo por allá? Estresado, mi amigo ¿Como te llamas? Yo, mi amigo Me llamo Jusley ¿Cómo? Jusley Jusley ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Sabes? ¿De dónde viene ese nombre? No sé, ese me lo puso mi mamá Pero no te explicó, no ¿De dónde se inspiró? Ahí fue puta La... La sumerce me está haciendo un masaje Pues que no tengo tiempo Pero que... Necesito Un poco menos Tienes tiempo Es que nos vamos ahorita a las seis Ahorita a las seis se va el amigo Pero se va bien relajado y nuevecito que se va ¡No se, no, no, no! Abróse el sitio Abró ese día júster Es últimamente de agotación Luz Ya se... Gracias por ver el video.